Muy buenas, soy Yai, esto es Pergamino Infinito o La Voz Sensual Aquí estamos otra vez con la segunda parte del resumen de lecturas de julio y agosto Que no me voy a dejar decir ni hola, esta mujer No, hola Increíble, increíble Pero di hola No, ahora ya me quiero Ahora me voy a decir... Bueno, vale, hola ¿No vas a decir nada más? No, solo hola, ahora ya diré otras cosas Pero ya de... de pues Ya de pues, sí Qué chico más raro, bueno, por nada Dentro vídeo Bueno, en agosto terminé una lectura Lectura que hice conjuntamente con mi amiga CC Ya sabréis por dónde van los tiros Que se me atascó un pelín Porque metí el aliento de los dioses en medio Y claro, pues Llego a un punto que no se puede con todo Y es que en agosto me termine Ciudad Media Luna 3 Ahora es personal Me ha gustado, me ha gustado Ellos le pusieron Casa de Llama y Sombra El nombre me parece un poco horrible La verdad, eso de Llama y Sombra En inglés suena muy bien Pero en español se ha quedado regulichis Pero bueno Bueno, estáis viendo el tocho que es Que creo que tiene 852 páginas con Una página y media de agradecimientos Ha sido el libro más flojo de los tres Tiene cosas marcadas Me han gustado Y lo he disfrutado mucho Cosas a favor He descubierto que solo hay tres Que yo pensaba que iba a haber una más Pero claro Cuando estás terminando el libro Y dices Están cerrando muchas puertas Y aquí no hay tantas ventanas O sea, quiero decir Que van a dejar para el cuarto Y cuál fue mi sorpresa Al descubrir que lo que salga después Va a pasar como con Acotar Hay una trilogía principal Y luego Vamos sacando ya Cosas Que no están desde el punto de vista De los protagonistas de esta historia Ok O sea, vale ¿Qué pasa? Que las primeras 100 páginas 150 Era como ¿Cuándo va a arrancar la historia? Porque están contándome cosas Que vale, sí Pero es como que empieza a dar vueltas Y vueltas y vueltas Y dices Con lo bueno que me pareció a mí el segundo Y lo que disfruté el primero Es como que ha metido relleno Para hacer otro tocho De casi 900 páginas Cuando me podrías haber hecho Un tocho de 700 Sin ningún tipo de problema Y yo me lo habría leído igual Tal cual Entonces Claro, yo no me quería influenciar Porque empecé a ver reseñas De este libro En su momento Porque este libro Bueno, este libro se publicó Este año Creo Os lo confirmo Febrero de 2024 Estamos En octubre ya Pero bueno Pero esto te lo leíste Me lo leí en julio Lo que pasa es que lo terminé Al final en agosto Es verdad que el libro Está recién recién salido Después de dos años de espera Para la gente que lo haya llevado al día Porque yo me he releído el primero Me he leído el segundo Y me he leído este tercero Este mismo año O sea, para mí ha sido Tela marinera Lo he disfrutado un montón Pero al mismo tiempo He pensado Con todo lo que tenías que contar Con lo chulo Que ha sido lo que ha contado En esta historia Que nos ha flipado Tanto a C.C. como a mí No la han sabido repartir Porque es como O sea, tienes ¿Qué te he dicho? 850 páginas Sí Pues en vez de ponerme un bombazo Cada 150 páginas Me metes 3 en 350 páginas O sea No, no No me lo juntes todo No me lo juntes todo Dame un poco de tregua Es como Se ha ido hasta la luz Sí La oscuridad Yo también me he puesto triste ¿Vale? O sea, yo tampoco lo llevo bien Quiero decir Es como Me da rabia Porque a la vez Lo he disfrutado Pero es como Es que podría haber sido Muchísimo mejor No metiendo más cosas Sino organizándolas De otra manera Yo no escribo No sé Cómo se hacen estas cosas Pero Si tienes 5 bombazos En 800 páginas Repártenelos Ya que son cosas Que pasan en personajes Que están en puntos del mapa Distintos Hay una batalla final No sé Organizarla de otra manera Entonces ha habido cosas Que era como Dios No puedo dejar de leer Y otras veces Que decías Llevo 50 o 60 páginas Que Uff Que se me hace buena ¿No? Sí Pero bueno Sí tiene cosas Que me han gustado mucho Y ya digo Me ha hecho reír Me ha hecho llorar Hay cosas que tengo marcadas Es que me hacía camisetas Con estas frases Porque son una maravilla Vemos el final El final Vemos el El cierre Como el cierre de la historia De muchos personajes Que conocemos desde la primera parte De la trilogía Y que me han gustado un montón Hay personajes que nos han desarrollado Tanto en los dos libros anteriores Y en este tercero Te cuentan muchísimo más De su vida Y de su día a día Que me parece Genial y maravilloso Pero creo que Los giritos No los han colocado Donde debería Creo que podría haber sido Un libro muchísimo más disfrutable Organizado de otra manera Y con 100, 150 páginas menos Tampoco habríamos ido mal Más que nada Porque llega un momento Que dices Vale que esto se va a acabar Pero ¿Cuándo se acaba esto? Es como No puedo pasar De una sensación a otra En 20 páginas Me da rabia En ese sentido me da rabia Porque Se ha enrollado tanto Con esta tercera parte Que pienso Menos mal Que hasta dentro de dos años No sale otra cosa Cuando al mismo Tiempo estoy deseando Saber de quién va a hablar Pero me da rabia Me da rabia Porque yo tenía Muchas esperanzas Puestas en este libro Pensaba que me iba a gustar Muchísimo más Y sin duda Es el más flojo de los tres Para mí es el más flojo De los tres Mira que ha habido gente Que al segundo No le ha gustado nada Que al segundo yo Vamos Me lo bebí No me lo leí Me lo bebí Pero este era como Ay Y mira que me lo ha hecho Pasar mal Porque ha habido veces Que estaba sufriendo Por los personajes De por favor Que no le hagan nada A este Por favor Porque no se salva aquí Nadie Quiero decir No podéis decir No, este es intocable Se llevan tortas todos Todos Antes o después Pero aún así Me ha hecho mucha ilusión Leerme los tres tochos Este año Ha sido todo un reto Y lo he disfrutado Una barbaridad Yo sigo recomendando Esta historia Pero que sepáis Que son libros largos Y que hay partes Que se hacen un poco Cuesta arriba Pero no me arrepiento Para nada De haberme lo leído Porque me lo he pasado muy bien O sea El resumen Es que me lo he pasado Muy muy bien Otro libro que me leí Antes de que sigas hablando Tú de tus lecturas Es otro libro Del que tampoco me voy a enrollar Porque se trata de Dos chicas de Shangai De Lisa Si Libro que Tenéis reseña individual Que si no la tenéis ahora mismo La tendréis en las próximas semanas Y oh sorpresa Era otro de mi top De mejores lecturas del verano Segundo libro que leo de Lisa Si Esta vez de dos hermanas Que viven en Shangai Que les pilla la guerra Y que lo poco que tienen organizado En su vida Pues se va al garete Una historia difícil Desgarradora Que recomiendo Si estáis preparados para esto Que no me ha gustado tanto Como el abanico de seda Bueno pero es que Pero si queda ahí Es que es distinto Claro Porque al final No todos los libros Tienen que ser impactantes Al mismo nivel Simplemente puedes disfrutarlo Y ya está Se ha puesto tétrica La luz también Muy bien Muy bien Porque nos hemos puesto focos hoy Además ha entrado en el mejor momento Genial Para un día que nos ponemos foco Pero estábamos hablando De una historia triste Voz sensual Y si nos hemos que Como le bajemos un poco más No se me ve Pero vale Bueno total Eso Que desde aquí Lo sigo recomendando Es la primera parte De una biología Eso sí que os lo aviso La segunda parte Está ya publicada Yo la tengo fichada En la biblioteca Y cuando pase un tiempo Y me recupere De esta historia Quiero leerme la segunda parte Para ver Que más cuentan Porque la segunda Es verdad Que no la ha nombrado Tanta gente Y no sé si es porque No se la han leído Porque no saben que existe O qué Pero este libro No es tan tan hardcore Como el otro Pero también Deja huella Por parte de la voz sensual Tenemos La pajarera de los recuerdos Que esto es un cómic Que ha publicado En Norma Editorial Bajo el sello de Astronave Y es una historia Súper cortita Creo que son 96 páginas Son más Visualmente ya veis Que es una maravilla Y la historia es muy bonita Básicamente es la historia De una abuela Una madre Y una nieta Que bueno pues Eh Que deciros Para no entrar En el terreno del spoiler Básicamente la abuela Es una persona A la que le cuesta mucho Expresar sus sentimientos ¿Vale? Vale Todo tipo de sentimientos O sea de alegría De tristeza O de lo que sea Desde niña Y la forma que ha encontrado De poder soltarlo De poder expresarse Es crear Pájaros de origami Pájaros de papel Que coloca en una pajarera En el jardín Y bueno pues cada uno De esos pájaros de papel Lleva dentro O un dibujo O un texto Explicando El sentimiento Que ha sentido En ese momento Por ejemplo Habla del día De su boda O del día En que se murió Su marido O de El día En el que en el colegio Cuando era niña Le robaron el bocata ¿Vale? Habla un poco Tiene su vida Escita en pájaros de papel Colgados en el En ese jardín Y cada tipo de color Representa un tipo De sentimiento Total que La hija De esta mujer Nunca ha entendido A su madre Nunca ha entendido Que no expresen sus sentimientos Lo lleva muy mal Y en cambio Su nieta Si que está entrando En Esa forma de ver la vida En entender Por qué su abuela Es así Y pues es una historia Muy cortita Que la verdad Que me parece muy bonita Habla un poco Del duelo De cómo superarlo De cómo cada persona Afronta los sentimientos De una manera Y es una historia Super bonita La verdad Yo tengo pendiente Leérmelo Porque además Fue acabárselo Y decirme Te lo tienes que leer Además es una historia Que te lees en media horita Me apetece la verdad Me apetece mucho Porque creo que Que va a molar Bueno y vamos con mis dos últimas lecturas Que ya son del mes de agosto También Cierran este vídeo Por un lado Tenemos Cuando la tormenta pase El último libro publicado Por Manel Loureiro Autor Que también he nombrado Mucho en el canal Porque me leí Y me flipó La ladrona de huesos Por un lado Y ya me saldrá Otro libro Que no me gustó tantísimo Pero también Me gustó bastante Que era otro thriller En el norte de España Y tal Bueno pues Esta novedad También es otro thriller Que se desarrollan En el norte de España En un pueblecito Que está como en una isla En la costa Es que no sé deciros exactamente Donde está Pero es un pueblo Que existe de verdad Pero ahora mismo No me acuerdo del nombre Que cuando llega el invierno Se pone tan complicado El tema Con el tema de las mareas Y demás Que la gente no puede Ni entrar ni salir A no ser que tengan Un permiso especial Porque meterse en el agua En ese momento Es bastante bastante peliagudo Entonces Nos lo cuentan Desde el punto de vista Del protagonista Que es un escritor Que está en un bloque A la hora de escribir Y que piensa Que le va a inspirar Meterse allí A vivir un mes Se va allí el solo A una casa Con lo justo Para sobrevivir ese mes Y dice Bueno así termino la novela Fijo Porque no me va a molestar nadie Voy a estar a mi marcha Y tal Pues mientras va Pasan cosas Que le hacen Distraerse un pelín De eso Que quería escribir Es un libro Es un libro Que igual que los anteriores Lo he conocido A través del audiolibro Y para mi Ha sido el más flujo Hasta ahora Porque me veía Venir cosas Que a mi no me suele pasar Porque yo me suelo Dejar sorprender siempre Ya lo sabéis Pero aquí era como que Uff seguro que pasa esto Y luego llegaba y pasaba Y no me ha Encogido El corazón O el estómago Tanto como otros Es verdad que ha habido momentos De tensión Pero había momentos Que tenía que estar Como madre mía Que va a pasar Y era como Me da igual Y me da mucha rabia Cuando me pasa eso Entonces Estoy un poco decepcionada En ese aspecto Porque me gusta mucho Como escribe Manel Oureiro Pero Bueno pues este libro Pese a que no está mal No ha sido tan guay Como nosotros Sigue estando en el top La ladrona de huesos Porque es que sigo Sin superar esa historia Pero bueno pues Si queréis echarle un vistazo Es más cortito Que los anteriores Eso también es verdad Ya sea en audiolibro O en novela Y pues Ahí está Una novedad Que bueno Sin más Me da pena Pero sí Sin más Y cerramos este Wrap up De resumen de lecturas Del verano Con un libro Decepcionante Dilo con todas las letras Es que me duele mucho Que no me haya gustado Esta historia No lo llevo bien No lo llevo bien Bueno además En lectura conjunta Todo Decepción en general Todo mal Todo mal Pero bueno Vamos por partes Y es que voy a presentaros Mi última decepción Del verano La ciudad de bronce De Sanon Chakraborti Para esto me aprendo yo El nombre del autor Para no leerlo nunca más Que es lo que va a pasar Yo creo Porque Eh Muy mal Sanon hija Muy mal Todo mal Vamos a ver Esta historia Llevo detrás De estos libros Pues Este es que no sé exactamente Cuando se publicó Se publicó hace Bueno Junio de 2023 Vale Tampoco lleva tanto tiempo Año y no llega y medio Es un libro que me regalaban Por mi cumple este año Que me hizo mucha ilusión Porque la segunda partida Está publicada Y la tercera le queda Poco Para publicarla en español Es un libro que tenía pendiente Leerme Y que me apetecía este verano Porque al final Es una historia Que se desarrolla en Egipto Es decir Calor Y me pegaba bastante Con estar Asándome yo en la playa Y Y tuve la suerte De coincidir con Ana De La cuenta de Instagram Apicots Crazy Thoughts O también puede sonaros Por el podcast Entre historias Y Hablando un día Dijimos Oye este libro No nos lo hemos leído Ninguna de las dos A las dos nos apetece un montón Porque no nos ponemos de acuerdo Y nos los leemos juntas Eso es lo bueno Que saco yo de esta historia Que me lo he leído con Ana Porque si no Se te habría hecho muy cuesta arriba Lo habría dejado Sí Cuesta arriba no Lo habría dejado Tú tenías momentos En los que no querías leer este libro Sí Sanón Muy mal Sanón regular Las marcas que tengo aquí puestas Son Los distintos tramos Que teníamos que leernos Cada semana Íbamos leyéndonos Un tanto por ciento del libro Y al final de la semana Lo íbamos comentando Y es verdad Que al principio Empieza muy bien Porque mola un montón Ya os digo Es en el Cairo El plato fuerte de esta historia Era el tema de los genios Los linajes Que allí Los genios El término que usan Es los de Jim Y de hecho al principio Te viene Aparte del mapa Te viene como un glosario Con las seis tribus Que sabes que vas a tener A lo largo de la historia Y yo me acuerdo De empezar a leerlo Y decirle a Ana No entiendo nada Espero que esto se explique mejor A lo largo del libro Porque a lo mejor soy yo torpe Pero es como que Tanto tecnicismo de primeras Me abrumaba un poco Bueno pues se ha acabado el libro Y no ha entendido nada Ya además me acuerdo Que lo decías Y dice Va a acabarse el libro Y yo no estoy entendiendo Absolutamente nada De lo que está pasando O sea Seiscientas Bueno no mentira Quinientas setenta páginas No las entiendo O sea Era como Vamos a ver El ejemplo Más fácil que puedo poneros Es el que le ponía yo a Ana De decir No lo entiendo Luego me quedé tranquila Porque ella O sea Tranquila y no Porque pensaba que era yo Pero a Ana tampoco lo entendía Y luego nos empezamos a informar Y es que nadie entiende esta historia Tú imagínate que aquí sale un genio ¿Vale? Vale Un genio Que si fuera español La vida Se llamaría Francisco Vale Vale Bueno Pero a Francisco Su madre Le dice Paco Pero tú eso sabes Que fácil También lo pueden llamar Fran Incluso Cisco Si me apuras Ajá Pero tú eso Lo entiendes Quiero decir Puedes entender Que ese personaje Tenga distintos nombres Cariñosos Motes Etcétera Pero tiene sentido Bueno pues aquí Pasaba eso Con todos los personajes Si no con todos Si hay veinte personajes Pues diecisiete Pasa esta movida Y claro Llega un punto Que no sabes Quien te está hablando Si es un genio Si es una persona Si es un demonio Si es un narrador Si es una piedra Es que no sabes Claro Yo decía Yo llevo una lista Apuntada con cosas Y decía Es que me da igual la lista Ya no sabíamos Teníamos dudas De si había errores Erratas Que fuera un Bueno pues No nos terminamos De enterar Porque hay algún No 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 O sea el libro Era entero así Y entonces claro Tú intentas seguir la historia Pero es muy complicado Muy difícil Muy difícil Y yo pensaba Que había tramos Que mejoraba Pero no Era todo el rato así Total que un despropósito Básicamente es el resumen Es que me río por no llorar Porque es un libro Al que le tenía Muchísimas ganas Menos mal Que no me ha dado El deseo de comprarme El segundo libro Porque dije Buah Me empezó el primero Me compré el segundo Porque vamos a seguir Uno detrás de otro Pero nunca más Total que una full De Estambul No voy a seguir Leyendo la trilogía No le voy a dar Una segunda oportunidad Porque yo al principio pensaba Bueno esto no es una relectura Lo mismo entiendo muchísimo más Como me ha pasado con Ciudad Media Luna Pero en Ciudad Media Luna Entendí Aquí parece que me lo he intentado leer En un idioma Que no controlaba Y era como Pues no lo entiendo Y al final ha sido un libro Largo Que no me ha dejado Leer otras lecturas Porque tenía que centrar Además En un libro que yo pensaba Que no iba a tener que poner Tantísima atención Y es que llega un punto Que nos preguntábamos Oye tú sabes Qué ha pasado con este personaje Pero si ese personaje Murió hace tres capítulos Ah Y entonces Fulanito No Fulanito es otro personaje Que sale de no sé dónde Pero lo llaman no sé qué Pero en realidad No sé cuántos Y es como Ah Qué bien Entonces pues Se queda aquí No voy a seguir Y no sé Si me leeré algo De esta autora Porque la verdad es que No me ha dejado con ganas de más O sea No sé si ha sido la traducción Porque de verdad Que yo no sé Pero es que al leérmelo Con otra persona Que tampoco lo entiende No es cosa mía Claro Creo que no es cosa mía Así que Pues ahí está Ya está Hasta aquí Mis lecturas Del verano Menos mal Que el resto de lo que he leído Me ha gustado mucho Porque esto la verdad es que No Fatal Pero bueno Hasta aquí Creo que tú ya habías comentado Todo lo que te has leído Así que hasta aquí El resumen de lecturas Del verano Seguramente sea solo de agosto Es que Nos hemos enrollado un poco Pero es que Creo que el vídeo ha durado Más de 40 minutos No No Me parece que han sido 20 Pues los 30 a lo mejor Sí que hemos llegado Sí Y te darte lo que yo Cuando somos superados Sí, ¿verdad? Sí Bueno Pues nada Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejadme un comentario Si os habéis leído Algunos de estos libros Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!